El director general de la Organización Mundial de Comercio ha declarado que las recientes fricciones comerciales globales deben derrinar con un acuerdo político. Indicó que continuar con la escalada de tensión solo dañará a la economía global. Roberto Acevedo comunicó a los periodistas reunidos en Ginebra que los líderes mundiales tienen que comenzar a escucharse unos a otros y a tratar de arreglar el problema en lugar de continuar tomando represalias o emprendiendo disputas legales. Apuntó que teme que esta dinámica del ojo por ojo termine convirtiéndose en la nueva normalidad. Expresó su preocupación por que las repercusiones sean enormes. El llamamiento se produce después de que los 164 miembros de la OMC lanzaran un informe documentando que las medidas restrictivas al comercio están aumentando. Muchos de los efectos negativos de las medidas que han sido puestas en marcha no son visibles todavía, pero llegarán. Así que si continuamos por este camino, estoy seguro de que vamos a ver una ralentización de la economía. Vamos a ser testigos de una pérdida de poder adquisitivo en todos los países.